La guerra ha destruido nuestra ciudad y ha borrado nuestras sonrisas. Nos ha dejado solas, pero unidas. Esta es nuestra historia. La historia de las mujeres de Troya. De las troyanas. La historia de Troya. La historia de Troya. Los griegos, tras fabricar con ayuda de palasa, tenía un caballo repleto de hombres armados. Lo dejaron en la plata. Los troyanos lo metieron dentro de sus murales. Los templos de los dioses han sido destruidos. Incluso el propio rey prío muerto frente al templo de Zeus. También yo abandono a Troya. La ciudad ilustre en otro tiempo, ni saltarás, pues cuando la destrucción se adueña de una ciudad, pagan los intereses de los dioses y nadie quiere rendirnos culpado. Solo se oyen los impensos gemidos de las prisioneras que los vencedores han sorteado. Algunas no han sido asociadas, sino elegidas por los jefes del ejército griego. Aquí tenéis a Épua, por un mar de tanto, por un mar de razones. Su hija políxica ha sido sacrificada frente a la tumba de Aquiles. Y Casandra, a quien Apolo dejó virgen y entregada a la locura, le ha desposado la fuerza y en secreto el mismísimo Aménon, transgrediendo así las normas de los dioses y de la piedad. Adiós, Troya. Adiós, ciudad de cubridas piedras. De no ser por el odio de Atenea, todavía seguiríais en pie. Aún puedo salvar a mi querido tío, el soberano Poseidón. ¿O todavía sigue enfadado por viejas lenistades? Por supuesto, Atenea. ¿Qué has venido? ¿A contemplar tu obra? Te traigo un mensaje, soberano Poseidón. ¿Un mensaje? ¿De Zeus o de algún otro dios que te ha permitido esto? ¡De Zeus! Necesito tu ayuda. ¡Responde! ¿Estás dispuesto a colaborar conmigo? ¡Ande! Necesito saber si has venido por los griegos o por las troyanas. No nos guiamos. Quiero dar una alegría a los troyanos. Aunque fueron mis antiguos enemigos. Y conseguir un triste, regresó para el ejército griego. No te entiendo, Atenea. ¿Por qué saltas de un sentimiento a otro? ¿Acaso odias lo mismo que amas al primero que te encuentras? Ya sabes que yo y mis templos hemos sido víctimas de un grande... ¡Lo sé! Pues entonces, también sabes que los griegos no han sido castigados por ello. Al contrario, devastaron Troya gracias a tu apoyo. ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Pues ya es hora de castigarlos! ¡Precisamente por eso necesito contar con tu ayuda! ¿Y en qué quieres que te ayude? ¡Quiero darles un regreso lleno de calamidades! ¡Cuando se adentren en el mar! ¡Cuando la flota griega parta rumbo a sus respectivas ciudades! ¡También Zeus les enviará lluvia, gran híbrida y grandes verdes! ¡Con el fuego de su rayo incendiará sus naves! ¡Lo que depende de ti es esto! ¡Procura que el Egeo ruja con horas y remolinos enormes! ¡Llena de cadáveres las pleas de Grecia! ¡Así, de ahora en adelante, los griegos aprenderán a venerar mis templos! ¡Y a respetar a todos los dioses! ¡Así será! Con placerte no es cosa de grandes discursos. ¡Agitaré las profundidades del mar Egeo! ¡Las escolleras de Grecia pronto albergarán el cadáver de muchos tiempos! ¡O vuelva a la oliva y espera que la flota griega a Sarefa! ¡Estúpido es el mortal que saquea ciudades! ¡Dejar vacíos los templos no hace sino cavarse su propia tuba! ¡No! ¡Llena guava! ¡Abría guava! ¡Levanta! ¡Levanta la cabeza! ¡Y le lezca tu cuello! ¡Esto! ¡Esto no es Troya! Y tú eres ya nuestra reina Afronta el cambio de tu suerte Nuestra reina navega siguiendo la corriente Nuestra reina sigue destino marcado Nuestra reina pone la broa de su vida A las horas que la llevan por los mares de la paz Y a nuestra reina Qué lamentos le quedan por desgarrar He perdido la patria, los hijos y el esposo ¡Nada! ¡Nada soy ya! Tanto orgullo abatido Solo me resta quedar como estoy Tendida en lechos de tierra ¡Malditas! 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 ¡Malditas son las naves de los griegos! Rápido negros rumbo pusieron Y el soplo del viento y raudas salieron De todos los puertos de Grecia Y bien armadas a Troya llegaron A buscar a la traidora Helena Y de vuelta nos lleváis como esclavas A todas las mujeres troyanas ¡Malditas! 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 ¡Malditas seáis! Mujeres troyanas Desventuradas esposas y amantes De los troyanos de lanza de broca Mujeres a las que aguardan podas de muertos Ahora Troya está en llamas Y yo, yo me dirijo a vosotras sola Sin poder apoyarme en el centro de mi esposo Como hacía cuando él me guiaba y oraba a los dioses troyanos Señora ¿Por qué te lamentas así? ¡Vacíos! ¡Vacíos! Quedaron ya los palacios Todas nosotras estamos llorando Pues nos llevan como esclavas ¡A todas! Todas tendremos que ser sus esclavas ¡Pues vencieron! ¡Ganaron la guerra! Pero ya no Ya veis la mano del revero Moverse sobre las naves de los griegos Ya nos embarcan Y nos alejan de nuestra patria, queridas Será la total destrucción de Troya Seremos sometidas a sufrimientos penosos Los griegos Planean ya la vuelta a casa Mirja Mi hija Casandra Que no se la lleven ¡Que no se la lleven! Mi hija Casandra Poseída por Baco Que no se la lleven ¡Que no se la lleven! ¡Troya! ¡Troya! ¡Maldita! ¡Troya! Venturados también Todos los que cobijados por ti Felices vivieron ¿Querrá matarnos los griegos? ¿O querrá mantenernos como esclavas Hasta el día de nuestra muerte? Las mías tened buen ánimo Señor El temor te quiebra la voz Ha llegado ya el mensajero de los griegos Se sabe de aquí que hemos sido sorteadas como esclavas A punto está ya de celebrarse el sorteo ¿Quién de los griegos me llevará desgraciada? ¿A qué tierra tendré que marchar lejos de Troya? ¿Y yo? ¿Yo de quién voy a ser sirvienta? ¿Tendré que ser esclava, portera o dar de mamar a hijos de asesinos? ¡Yo, que tuve honor a nuestra reina de Troya! Ya no moveré mi lanzadera en los telares Por última vez, por última vez, contemplo la tierra de mis padres Por última vez Y sufriremos humilaciones mayores Curvidas al lecho de griegos Y tendremos que ir por agua a la fuente Al propio venenado ¡Defructor de Chorda! Tendremos que servir Tendremos que ir a la región del Peneo A los pies mismos del precioso Olimpo Hoy nos llamarán a la tierra de Pesto El que está situado al sur de Sicilia Hoy iremos hasta donde desemboca el Cranes El que tiñe sus cabellos de rubio Pelo menos cojo Ahí teuckleamos Lectósticos Vos Constados 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 ¡Gracias! 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 ¡Mirad, Trojanas! ¡Por ahí viene Tantinio! ¡El heraldo de los griegos! 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 ¡Ya me conoces! ¡Vengo de nuevo como heraldo de los griegos! ¡Pero esta vez! ¡Traigo noticias! ¡Poco agradables! ¡Esto es! ¡Esto es, queridas hijas! ¡Lo que desde hace tiempo temía! ¡Ya habéis sido sorteadas! ¡Si era eso lo que os estabais temiendo! ¡A qué ciudad vamos! ¡A mi ciudad! ¡A mi vena! ¡Habéis sido solteadas una a una! ¡No hay bloque! ¿Y quién le ha correspondido a quién? ¡A alguna de las troyanas tiene un destino afortunado! ¡Poco a poco! ¡Todas lo iréis a bien! ¡Mi hija! ¡Mi hija Casandra! ¿A quién le ha correspondido? ¡La he escogido para ser soberano a la menor! ¡Oye! ¡A la doncella de Apolo! ¡A quién Apolo, de dorada cabellera! ¡Le concedió una vida portada del lector! ¡Pero! ¡Le metió con sus flechas la pasión! ¡Por la doncella poseída por el dios! ¡Hija mía! ¡De qué poco te van a servir las llaves divinas y los sagrados adornos de guirnaldas! ¡No es un gran honor para ella! ¡El que le toque en su arcas cortarse con un rey! ¿Qué hay de la chiquilla que os llevasteis de mi lado? ¿Dónde la tenéis? ¿Te refieres a Apolixen? ¿Cuál ha sido el yugo de su suerte? Se le ha ordenado servir a la tumba de Aquiles. ¡Pobre hija mía! ¡La he parido para esclava de una tumba! ¡Pero qué ley es esa! ¡O qué costumbre de los griegos! ¡Ya está bien! ¡Considera feliz a tu hija! ¿Por qué ha dicho eso así? ¡Contempla la luz del sol, ¿verdad? ¡Tiene un destino! ¡Tal que ya ha quedado libre de finalidades! ¿Y qué hay de Andrómata? ¿Cuál ha sido su suerte? ¡La ha escogido el hijo de Aquiles! ¿Y yo? ¿Yo de quién voy a ser sirvienta? ¡De Ulises! ¡El soberano de Isla! ¡Que me trajo el mar en el vientre del caballo! ¡Paraña tu cabeza desdinchada! ¡Desgarra con tus uñas tus mejillas! ¡Pobre de ti! ¡Ya no serás nuestra reina! ¡Te toca ser esclava del más vil! ¡Miserable destructor de Troya! ¡Monstruos sin justicia y bestias sin ley! ¡Que todo lo que os toca y lo confunden! ¡Que hambre de asunto lo que antes era negro! ¡Convierte en enemigo lo que antes era negro! ¡Troyana! ¡Llorad por mí! ¡Pues me ha tocado el peor de los lotes! ¡Tu suerte, mi señora! ¡La conozco! ¡Pero quién de los tus riegos será mi dueño! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Chemás! ¡No vi por aquí atrasante! ¡Tengo que poner las manos de la menor! ¡Tengo que llevarme también al resto de las prisioneras! ¡Para ser entregadas ante sus respectivos dueños! ¡Es ese humo que se aparente! ¡Es ese que queréis quemar lo que resta de vuestras casas! ¡Acaso queréis quemar vuestros cuerpos antes de partir! ¡Ciertamente! ¡Por qué persona libre no soporta penalidades como esta! ¡Abrid! ¡Abrid inmediatamente! ¡No vayáis a echarme a mí la culpa de vuestros incendios! Levanta la luz Levanta la luz Veera La Antorcha Princesa casandera Alumbra el recinto, joven dulce ya, dichoso es el novio y dichosa la novia. Que ardos caminan a lechos reales. Que brille tu luz, récate, protege esta nubia. Madre, madre no llores, no llores, no llores. Lloras por mi padre muerto y por tu patria querida. Y yo sin embargo, yo sin embargo levanto esta llama y levanto este fuego. Alumbrando nuevas luces. Sábanas que acaban sucias. Agita tu pie, dirige tu coro, dirígelo ahora y seré tu ministra. Canta madre y sonríe de nuevo. Fuera lamentos y fuera tristecos. ¡Vamos, Troyanas! Dad ritmo a los pies. Fretad por la novia y saltad alegría. ¡Avante! ¡Muchachas! ¡Cantadle al marido que sube conmigo a mi cama! Señor, no vas a sujetar a la muchacha poseída. ¡Hija, mía! ¡Hija, mía! ¡Hija, mía, de mis entradas! ¡Jamás pensé que fueras a celebrar semejante oficiada bajo lanzas griegas! ¡Hija, mía, y en estos momentos tan duros eres capaz de recuperar la cordura! Cassandra, vuelve a tus cabales, por favor ¡Troyanas! Traed las luces Replicad con llanto sus cantos nuciales Replicad con llanto sus cantos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Para qué esperaste? Nunca, nunca llaméis feliz a nadie, por afortunado que parezca, hasta que no haya muerto. Gracias. 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 Por las mías. Andrómaca Troya ha desaparecido. Y la noble estilpe de mis hijos. Y el cruel destino de toda la ciudad que humare ha. Pero, estos son los sufrimientos que estamos padeciendo. Por culpa de su insensato hijo Pares, con su matrimonio arruinó a los ilustres palacios de Troya. Por todas partes se hacen los muertos. Por todas partes se hacen los cuerpos de los muertos. De los muertos son nuestros maridos. La comida de los muertes. El yugo de la esclavitud se ha hecho dueño de Troya. Ahora nos llevan como botín de guerra. A mí y a mi hijo. De nobles pasamos a esclavos. Por vivir es la puerta del destino. No hace mucho que llevar una casandra. ¡Abrancada por la puerta! Pero aún te quedan otros sufrimientos peores por vivir. Una desgracia. Y le supere otra desgracia peor. Tu hija, Polixelo, ha muerto degollada junto a la tumba de Aquiles. Ofrenda para un cadáver sin vida. Yo la vi. Tapé su cadáver con mi mano. ¡Y no me voy a deslevaramos! ¡Jaja mía! ¡De qué manera tan indigna has perecido! Pero ese era... Ese era el misterioso anima que me dejó tan tibio en sus palabras. Ya está muerta. ¿Qué importa cómo ha sido su muerte? Sin embargo, a ella es más afortunada que yo. ¡No! ¡No es contigo estar vivo, que está muerto! La muerte no es nada. Con vida. Con vida. Con vida siempre hay esperanza. ¡Siempre es mejor morir de una vez que vivir entre desgracias! ¡Una vez que has muerto! Ya no percibes dolor algo. En cambio, Polixelo ha muerto. Ya no contempla algo. Ya no es consciente de sus desgracias. En cambio yo, que me propuse como objetivo tener una buena reputación, he caído en desgracia. ¡Cuánto puede encontrárselo en esto una mujer! ¡Todo ello! Lo practiqué cuando estuve casada con esto. Sabía cuándo tenía él la última palabra y cuándo la tenía yo. Sin embargo, esta información ha llegado al campamento de los gritos. Y ha sido mi permisión. Pues nada más enterarse el hijo de Aquiles. Quiso tomarme por esposa. De modo que tendré que servir como esclava en las mansiones de nuestros verdugas. Sé que se olvido la imagen de Héctor y abro mi corazón a otro hombre. Resultaré pérfida a los ojos del muerto. Pero si aborrezco a mi nuevo marido, su odio caerá sobre mí. Dicen que una noche basta para quitar los prejuicios hacia un mundo. Pero yo estupo sobre la mujer que rechaza a su primer marido y abre su color todo un hecho nuevo. Héctor, Héctor, yo te amaba. Devastaba tu valor, tu linaje, tu riqueza. Estoy primero en unirte a mi lecho vivir. Y sin embargo, sin embargo, ahora has muerto y yo tendré que partir como esclava rumbo a Grecia. ¿No te parece, Écuba, que la muerte de Polixena que tanto lamentas es mucho mejor que mis desgracias? No me queda ya siquiera esperanza de vivir alguna alegría. Nunca me he suido un barco, pero sé que si una tempestad abate sobre el mar, los marineros ceden al destino y se quedan expuestos a los movimientos de las horas. De igual modo, yo me abandono al destino, pues me abate una tormenta bandita enviada por los dioses. Olvida el recuerdo de Héctor Andrópaca. Tus lágrimas ya no los salvarán. Honra a este nuevo marido. Así por lo menos darás consuelo a los tuyos. Y podrás criar a este hijo de mi hijo para el bien de Troya. ¿Quién sabe si algún día vuelvo y Troya es grande de nuevo? Andrópaca. Tú que fuiste esposa de Héctor, general de los troyanos. No me odies por lo que vengo a decirte. Es un mensaje de todos los griegos. ¿De qué se trata? Han decidido que este niño... Es que no va a tener el mismo dueño que yo. Ninguno de los griegos será jamás su dueño. Vais a dejarlo aquí con el resto de la sangre troyana. No tengo palabras para decirte. Clavería tus escrúpulos. Si no fueras a dar una mala noticia. Va a matar a tu hijo. La opinión de Ulises ha prevalecido sobre la de todos los griegos. Dijo. Dijo. Que no hay que dejar que hacer al hijo. No hay que hacer al hijo. No hay que tenerlo. Ojalá que cumplieras la maligión sobre tus labios, hijo. ¡Farque ha precipitado desde las torres de Troya! Así ha de ser. Sé prudente. Afronta con orgullo tu destino. No pienses en resistir ni oponerte. Siendo una débil mujer como eres. No luches. No te opongas ni ejecutes nada indigno. Ni siquiera hagas maldiciones contra los griegos. Si dices algo que nos enfade. Tu hijo no tendrá ni funerales. Ni una tumba. Sin embargo, si afrontas en silencio tu destino, no dejarás ni sepulto el cadáver de tu hijo. Y los griegos, seremos más comprensivos contigo. Mi hijo. Mi hijo. Hijo mío. Hijo mío. Hijo mío, niño mío. Vas a morir. Vas a dejar a tu desconsolada madre. Te va a matar la nobleza de tu padre, mi hijo. Hijo mío. Yo... Yo no pretendía caerirte como víctima de los griegos. Sino como soberano en Asia Pecún. Hijo mío. Hijo mío. Hijo mío. Hijo mío, niño mío. Quebrarás tu respiración. Hijo mío. Quebrarás tu respiración. Hijo mío. Hijo mío. Hijo mío. ¿Por qué matáis a este niño que no tiene culpa de nada? Elena, Elena, maldita bastarda, hija de Tindario. Nunca fuiste hija de Zeus. A los cuatro vientos pregono, que eres hija de muchos de los padres. Mal rayo te falta, Elena. Con el hechito de tus ojos, has arruinado las ilustres murallas de Troya. No tiene nada. Llevatlo. Espeñadlo, si es lo que habéis comido. Te partió sus caras. Los dioses, punto su muerte. Y a mí, tapadme y llevadme a las nubes. ¿A qué puedo esperar ya después de haber visto perecer a mi hijo? ¡Hombre perro! ¡Tantas víctimas por culpa de una sola mujer y de un maldito matrimonio! ¡Tantas víctimas por culpa de una sola mujer y de un maldito matrimonio! Vivo plato. Corona celeste y ornato de Atenas. ¡Viniste! ¡Viniste hasta Troya! Querías hacer azañas famosas. ¡Con el hijo de Almena, viniste! Los mares surcaste y llegaste hasta Troya, y así destruir la fama otra ciudad. De Grecia partió en Primavera, aturdida por la falta de totos, y surcó el mar en sus naves, amarró en las playas de Troya. Con sus manos la sacó de la nave, en la arma tercera, y con ella mató al rey de Troya. Después de Rigolo, Sillares de Apolo, con el aliento rojizo del fuego, las tierras de Troya son. Con su lanza mortífera, en todas ocasiones, en todas ocasiones, las unidades de Troya te lloró. Tú, que con vasijas de oro te mueves, sensual por el cielo caminas, en vano llevas las copas de Zeus. En vano suplicas por la ciudad de tu padre, pues ya que consumías, te amas la brasa. Te suenan muy fuertes los promotorios marinos, lo mismo que impaga lo que buscan sus crías. ¡Aquí por sus hijos, a queridos maridos! ¡Has ya por sus madres ancianos! Ya no quedan tus baños, que las vidas de tierra que tú practicabas. Y tú, sin embargo, junto al trono de Zeus crecer la belleza serena de tu juventud, pero la lanza de griegos, saciada de muerte, la vestirpe y Troya, ahora la destruyó. Amor, amor, que a los palacios torianos viniste, y te preocupaste por las lindas de Urano. Entonces tenías a Troya bien protegida, y Troya estaba ligada a los dioses. No junturaremos de tales desgracias a Férez, pero la llegada de Alba, gracias a los hombres, ha visto su patria arrasada. Que el cariño de los dioses por Troya, por siempre he perdido a qué edad. Radiante resplandor del sol, hoy es el día en el que voy a recuperar de nuevo a mi esposa. Elena, sin embargo, en contra de lo que todos piensan, no vine a Troya por una mujer, no, sino para vengar al individuo que burló, que el hospedó en casa real, y sacó de ella a mi esposa. Como ayuda de los dioses, París ya ha cumplido su castigo, y ha sucumbido ante la aranza griega, al igual que toda su tierra. Y ahora ha venido aquí, a por esa desgraciada, a la que ni de buena gana le daría el nombre de esposa. Ella continuó en esa tienda, y los griegos, que tantas penalidades pasaron por ella, me la entregaron a mí, o bien para matarla, o para conducirla de regreso a tierra griega. Y no, no pienso matarla aquí en Troya, sino llevármela conmigo de regreso a Grecia, y entregarla allí a la mismísima muerte, como ofrenda por todos los griegos que murieron aquí en Troya. Pero vamos, tráedmela aquí, arrastradla de esos asesinos cabellos, si es preciso. Tenemos que partir hacia Grecia. Si vas a matar a tu esposa, te aplaudo, menela, pero rechata su mirada, puede apoderarse de ti de nuevo el deseo. Ella arrebata a los hombres con la mirada y prende fuego a ovales. Tal es su poder seductor. Yo la conozco, y tú, y todos los que la han sufrido. Pero por ahí viene Elena. ¿Por qué viene este preámbulo, menelao? ¿Por qué me empujan tus soldados? ¿Por qué me sacan de la tienda la fuerza? Ya sé que cuento con tu odio, pero déjame al menos una pregunta. ¿Qué decisión habéis tomado tú y los griegos respecto a mi vida? Todo el ejército al que solías ofender, te ha entregado a mí, para que te mate. Puedo no obstante replicar, argumentar que si muero, injustamente. No he venido para discutir, Elena, sino para matarte. Escúchala, menelao, que no muera privada de la posibilidad de defenderse. ¡Pero que muera! Pero déjame a mí también replicar a sus palabras. Aún no conoces todas las penalidades que ha sufrido Troye. En cuanto me escuches, mis palabras la llevarán a una muerte segura. De acuerdo, que hable si quiere, pero se lo permito por ti. Eso sí, que le quede bien claro, por ti, no por ella. Hablaré de todas formas, parezca bien o malo. Pero voy a reivindicar a tus acusaciones. Ella, ella es la culpable. El nacimiento de París fue el origen de todas estas desgracias. París nos perdió a Troya y a mí. Él, el anciano que no lo mató cuando nació bajo el amargo disfrute una torcha. París actuó tan bien como juez en el certamen de las tres diosas. París le ofreció la conquista de Grecia. Eras el pueblo y señor de los confines de Europa y de la Asa. Y ha pedido. Entregarme a él si ella sale a la elegida. Y a Afrodita venció. Ahí lo tienes. Grecia obtuvo su primera victoria. Y fue sometida en vosotras, fuisteis o juzgados por lanza enemiga. Pero lo que fue una victoria para Grecia. Una desgracia para mí. Fui nascida por mi belleza. Fui la moneda de cambio que liberó a los griegos. Y ahora, ahora, no recibo más que insultos cuando deberíais poner una corona sobre mi cabeza. Te preguntarás por qué me escapé de tu palacio escondidas. O sea, usted no fue propio de usted. Fue la diosa Afrodita la que me empujó a tomar la elección. Y tú, desastre de mí. Me marchaste a Grecia y me dejaste a solas en el palacio con paris. Castiga tú mismo a la diosa. Sé más poderoso que Zeus. Tiene el dominio sobre todos los dioses, pero es esclavo de Afrodita. Solo una razón podrías desvibir contra mí. Y es que cuando paris murió yo debería haberme marchado de casa y haberme entregado a los griegos. Me apresuré a Cedro y los guardianes son mis testigos. Pero un nuevo esposo, el lífago, se empó por la suerte y me guardaba en su casa. ¿Qué derecho tienes a ponerme tus manos encima? Si han sido los dioses los que han dirigido mi vida. Si tu pretensión es la de ser superior a los dioses. Ciertamente es una pretensión bien necia. ¡Mirena! ¡Empieza a tu patria! ¡No harían sus hijos! ¡Rebate sus argumentos! Es pérdida. Pero habla francamente bien y eso es terrible. Era y la virgen Atenea querían entregar a Atenas al poder de los bárbaros. Valiente estúpidez. Que ellas fueron alidas solo a presumir de su belleza. Que solo estaban jugando. ¿Qué necesidad tenía era para presumir? ¿Acaso para encontrar un marido más poderoso que Zeus y Atenea? ¿Acaso iba a tener a la casa de los dioses para hacerlos sus esposos? Ella, que solicitó a su padre la virginidad y rehuyó del matrimonio. No intentes hacer de las diosas unas pobres inmediatas. Por ahí no lograrás convencer a las personas sensativas. Que Aprodita acompañó a mi hijo al palacio de Medelao. Eso sí que tiene gracia. Lo que pasó es que mi hijo era de excepcional belleza. Fue chumente calipulenta la que lo convirtió en una florita nada más séria. Lo viste ataviado con vestidos en tragueros. Lo viste cubierto de oro y eso trastornó tu cabeza. Se te había quedado pequeño el palacio de Medelao y necesitabas un lugar donde pasear toda la arrogancia de tu lujo. ¿Qué mismo te raptó? ¿Qué gritos diste? ¿Quién de los espartanos se dio cuenta? ¿Y todavía dices que quisiste escapar? ¿Dónde te sorprendieron? ¿Cuándo te vieron afilando el puñal como había hecho? Cualquier mujer valiente que añora a su anterior esposa. No, Elena, no. Muy al contrario. Fui yo la que te animó a matar. Fui yo la que te dijo que te acompañaría las graves de los griegos. Pero eso era muy duro para ti. Presumías a Altiva viendo como todos los troyanos se arrodillaban a tu paso. Eso sí era importante. Había que escupirte en la cara. ¡Mátala, Medelao! ¡Corona Grecia como se merece! Establece una ley para todas las mujeres. ¡Que muera la que traiciona a su esposa! ¡Castígala como se merece, Medelao! ¡Aleja de tu cabeza el pensamiento del hombre de él y vuelva a ser ardiente, como siempre lo fuiste! Estoy de acuerdo con vosotras dos. Se escapó de mi casa con su influencia propia y con destino a cama extranjera. ¡Helena, viajarás conmigo hasta Álvaro y allí pagarás con tu muerte todas las desgracias que ha usado al pueblo griego! ¡Medelao! ¡No me mates a ti, mucheco de una locura que me enviaron los tíos! ¡No traiciones a los aliados que por ella murieron! ¡Basta, mujer! ¡No hay consideración con ella! ¡Medelao! ¡No permitas que embarque en la misma nave que tú! ¡Será como tú quieras! ¡No embarcará en la misma nave que nosotros! ¡Y cuando llegue algo, morirá como se merece! ¡Y con su muerte, dejará bien claro a todas las mujeres que deben de ser prudentes! ¡Gracias! 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 Y el cultivo se creó ¡Veus, soberano de todos los dioses! El cultivo fue en el cielo unicano Y ha visto a las reinas de Tronia El juego que a esta ciudad consumió ¡Esposo, esposo querido! ¡Esposo de amor a sin tromba y sin agua! Queremos losicios de árbol que llegó ¡Vigillos colgados al cuello marino! ¡Esperan que lleguen sus padres guerreros! ¡Lloran, irritan y por sus padres preguntan! ¡Lora me llega, los cielos normal! ¡No me neguen este color a su lado! A golpe verremos los fuertes marinos Que llevan a expulsar piedras sagradas Que alejan de ti y de tu tepultura Alarca el navío que hagas una pega En medio del mar un rayo se caiga Y logremos de arrancar el fuego brillante Fuerzo de piedras sagradas Me sacan, mataron a expulsar el llanto fallada Pero la misma deseo me encontrarte Y le dejan que llegue a bordo del bancho Espejos de oro y espejos de plata Como la que nos llegue a la tierra de la coña Que no se suba a la cama de su hogar con el mal Y le reciba en su seno a la diosa Que el templo cruzó y a las fuerzas de rosa Fuerzo de piedras sagradas Fuerzo de piedras sagradas Fuerzo de piedras sagradas Fuerzo de piedras sagradas Nuevas desgracias se suceden a esta tierra sin cesar Tristes viudas Tristes viudas de valientes troyanos Pero mirad Por ahí traen a Stianaco Muerto Por sus propios verdugos Los griegos Música Música Ya solo queda una nave en el puerto y se dispone a zarpar El resto de la fruta lo ha hecho También Iván Troma Acá llorando amargamente Tras abandonar su tierra Me pidió que enterraje este cadáver de hijo de Héctor Que murió tras ser arrojado desde las torres de Troya Te lo entrego para que la adornes con coronas Lleva pues a cabo lo que se te acaba de ordenar Y en cuanto a Yo mismo me parezco rumbo Para poder poner enseguida la proa rumbo a nuestra paz Dejadme sola Dejadme sola ¡Dejadme sola! ¡Fuera! ¡Dejadme sola! Griegos, griegos Vosotros Que destacáis más en el manejo de la lanza Que en el uso de la razón ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo deteníais a este pobre niño Para cometer contra él una muerte tan cruel! Que tal vez al día de manera Hubiera puesto en pie la Troya caída ¡Qué absurdos me parecéis! ¡Y qué significantes! ¡Ahora que la ciudad había sido destruida Y ha aniquilado a todos los troyanos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo le teníais a este pobre niño! Hijo mío Hijo mío Hijo mío de mi alma Si me hubieras muerto tras lograr juventud Matrimonio y poder como un dios Habrías sido feliz Pero no has llegado a verlo y ni has disfrutado de nada Aunque le pedías todo en casa Señor mío de mi alma Sí, yo mío Señor mío Eras tú el destinado a darme sepultura Cuando el Hades me llamara Pero ahora no eres tú quien me entierra a mí sino yo a ti, una mujer sin ciudad, sin hijo, en el día de tu triste cadáver de niños. ¿Qué voy a escribir en tu tumba? A este niño lo mataron un día los griegos, por temor. Epictacio vergonzoso, sin duda para Grecia. ¡Troyana! Traed algo con lo que amortajara este cadáver. En Troya aún honreamos a los muestros. ¡Gracias! 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 Gracias.